hola buenos días mi gente linda este día quiero que me acompañen porque voy a trasplantar este potox y también por ahí les voy a compartir los potox que también tengo aquí en mi casa adentro de la casa y los que tengo aquí como este que tengo aquí miren no sé si se si se ve muy bien pero ahorita se los voy a mostrar lo que quiero compartirles ahorita por lo pronto ahorita se los muestro porque acá tengo otro muy bonito que este potox se los comparto así de esta forma juntitos porque esta es la plantita que yo plantea aquí en esta macetería hace ya tiempo porque yo este fuimos a un garage que les llaman acá entonces a mí me gustó les comento que a mí me gustó mucho una una macetería que era como de porcelana muy bonita y traía solamente una hojita de este potox que es verde hay mucha variedad de potox pero en este en especial es un verde yo tengo varias varios potox que ahorita se los voy a mostrar entonces este lo que yo hice fue me lo traje me traje la macetería porque a mí me gustó mucho pero realmente este venía con una hojita solamente entonces yo dije bueno pues me la voy a llevar y la voy a cuidar este y vamos a ver verdad se me da que bueno y si no pues ni modo verdad entonces pues yo me la traje y aquí está miren qué grande se me reprodujo bastante yo de hecho esta fue donde yo la plante después porque ya venía muy grandecita la planta entonces yo dije lo voy a tener que trasplantar porque ya ya no cabía en esa macetería de porcelana que yo había comprado entonces este y total aquí se des se desplayó entonces ya lo que hice yo fue poner está a un lado así provisional no está muy bonita la planta pero la puse provisional miren qué bonita está miren entonces este la puse provisional dije bueno que se vaya pegando ahí para reproducirla porque me gustó mucho el color de esta planta el color verde verde yo no tenía esta plantita este potox y como ustedes saben son bien fáciles de cuidar ellos entonces lo que yo hice pues bueno me lo voy a llevar me la voy a llevar y qué bueno que se me reprodujo de esta forma miren qué bonita está entonces ahorita yo le voy a cortar con las tijeras para separarla y este poder esté a ella trasplantar la sola en este proyecto que tengo en esta masetería que tengo que es como una tipo tinitar el tipo no se le llamo yo como rústico se podría decir y ahí yo le tengo un espacio ahí enfrente donde yo la voy a plantar donde están los mis botes de basura que están enfrente mi esposo le hizo un tipo cerquita de madera entonces yo creo que este un tipo rústico le va a caer muy bien aparte de que me gusta mucho este material de estas de estas maseteras yo la compré también en una sequen que se le llama en una tienda de segunda mano la compré ahí en esta cuesta originalmente costaba 5 dólares la comprometida de precio o sea que me salió en 2 dólares pero me encantó porque miren está bien bonita ya mi esposo le hizo sus orificios miren como ven ustedes aquí para su drenaje para que ella drene bien a mí me encanta este material porque yo tengo varias de este material varias macetitas de este material entonces este les ha ido muy bien todas las plantas que he plantado aquí entonces yo creo que al potox este le va a caer muy bien ahí y este quiero que sepan que yo estoy fascinada con este potox se reprodujo bien bonito ya le tengo aquí esta maceta me va a quedar este demás porque pues imagínense que qué bonito cómo se reproducen tan fácil este tipo de plantitas ya sea en agua yo las tengo en agua las tengo en maceta y bueno en tierra yo por ahí vi un vídeo que también se reproducen muy bien yo no lo he experimentado porque aquí los inviernos son muy drásticos entonces también los calores o sea hace mucho calor y hace demasiado frío entonces no creo que me vaya a como se dice a subsistir pero este yo creo que bueno me quedaré a lo mejor tal vez en un cierto momento lo pueda hacer a ver cómo a ver qué tal se me da pero bueno por lo pronto ahorita vamos a trasplantar lo este y vamos a a partir a separarla de la plantita madre a esta plantita para que me quede esta planta y esta no la vamos a llevar enfrente para que vean después cómo se va a desplayar mucho más porque está le va a caer muy bien entonces ahorita le voy a echar su tierrita aquí ya la tengo a ver un momentito aquí yo ya la tengo como ustedes saben pues yo esta 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 tierrita es muy orgánica de de hojarasca de palito descompuesto esta tierra pues yo la cultivo entonces este pues le va a caer de maravilla entonces lo que voy a hacer es voy a empezar a llenarlo y ahorita ahorita este empezamos a plantarla bueno mi gente linda ya me traje las dos macetitas las puse solitas para verlas y separarlas las dos este esta es la materita madre como ven miren qué bonito es qué bonito va entonces yo lo que hice fue nada más puse esta aquí a un ladito y entonces aquí pues puse unas guillitas se puede reproduciendo entonces lo que voy a hacer ahorita es separarla entonces lo que voy a hacer porque miren ella ya está bien agarradita de donde le veamos ella ya se agarró muy bien entonces se me hace que no va a ser tan difícil hacerlo de donde miren acá va su guía entonces yo creo que aquí miren aquí va a quedar una lo voy a hacer aquí en el codito es no se me hace que lo voy a dejar aquí en este codito para esta ponerla para que se reproduzca más miren ahí está aquí lo voy a dejar para que ella se agarre de aquí ahorita lo voy a poner yo creo más tierrita y acá voy a hacerlo aquí mismo miren en este codito yo sé que va a quedar un poquito este para que ella se agarre yo sé que va a quedar un poquito cortita pero ya se va a desplayar donde yo la ponga que en este lado entonces este es esta viene siendo de esta miren aquí también lo voy a hacer aquí para esta seguirla plantando aquí siempre por lo regular yo trato aquí ya la solté miren y aquí a ver cómo está esta aquí ya salió esta miren se zafó esta bueno esta la voy a yo creo que la voy a poner aquí miren y esta miren ya salió si ustedes pueden ver aquí ya la separé miren qué bonita quedó bien la bien grande sea lo que sea y acá voy a dejar esta esta plantita la voy a dejar así a que se siga reproduciendo miren bueno yo creo que ya este ya es una planta ya o sea lo que voy a hacer es ponerle un poquito más de tierra porque si ocupa siempre trato de los coditos cortárselos así en como en en angulito pues dicen que es mejor por si llueve o cualquier cosa pues resbale todo lo que caiga sabes pero pues está bien como ustedes como quiera esta planta es muy noble y ella ella como quiera se les va a dar pero miren qué bonita quedó aquí dejemos esta y miren esta ahorita ya la vamos a trasplantar aquí ya tengo su su tierra le avance un poquito como ustedes pueden ver aquí tiene todo lo que yo le he hecho miren como ustedes pueden ver tiene cascaritas de huevo de la cascarita de huevo cascaritas de plátano de papa de todo lo que de todo lo que yo de los desperdicios de la cocina de las cascaritas de la fruta de la de todo aquí están entonces trae palito descompuesto y todo es hojarasca entonces lo que yo voy a hacer aquí es voy a mover esta planta para que no me estorbe y vamos a sacar esta se va a hacer un poquito difícil pero voy a tratar de de no maltratarla mucho miren porque si está un poquito pegadita yo creo que si se va a maltratar a lo mejor un poco pero no tanto déjenme agarro a ver esperense un momentito que se me cayó esto la palita miren ahí está bien agarradita a ver si no se me maltrata tanto bueno vamos a ver lo que podemos hacer está bien es que está bien arraigadita bien pegadita miren 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 a ver a ver a ver a ver está hasta pegada perdón pero es que le tengo que hacer pero fuerte miren miren cómo está si ustedes ven miren miren está tan agarrada ella ya necesitaba miren qué barbaridad miren miren cómo está si ustedes pueden ver ahí miren enfócalo un poquito más miren 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 pobrecita yo no sé cómo no lo hice antes miren 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 le urgía el trasplante qué barbaridad miren por eso no la podía sacar miren ya se le quebró una miren miren aquí está ahorita voy a ver miren quedó el traste solo miren aquí lo vamos a hacer aquí lo vamos a hacer entonces lo que voy a hacer voy a tratar de cuidarla pues ella quedó así bien entonces lo que voy a hacer es rellenar y pobrecita vieron cómo estaba qué bárbaro miren su raíz miren cómo está 1 vamos a tratar de llenar aquí pobrecita ya pedía a gritos el trasplante ya lo pedía a gritos miren qué bonito aquí se va a dar basta nombre se va a desplayar más más de cómo estaban y de hecho ahorita estoy pensando de que los potox que les voy a mostrar ahorita que los tengo enfrente y yo creo han de estar así por eso hay una plantita que tengo enfrente del potox que yo la veo que se me está entristeciendo yo creo por eso miren aquí van las este las cascaritas de papá pero vamos a ver pobrecita de veras que si me me dio cosita cómo estaba vieron yo con razón estaba batallando mucho ahorita voy a traer más más este más tierrita porque si ocupó bastante y ahorita les muestro cómo quedó bueno mi gente miren así quedó miren qué hermosa quedó ella hermosísima en esta materita a mí me fascinó yo creo que fue para ella sinceramente que quedó bien bonita la tinita yo creo que más adelante me voy a comprar otra y otra de las potox que tengo lo voy a poner ahí para que le haga juego y también la voy a poner en enfrente en el espacio que tengo ahorita les voy a enseñar dónde dónde va a quedar ella ya mi esposo le está poniendo su ganchito para que engancharla bien porque ella está bien pesada ahí donde la viene está muy pesada y si requería este un baldecito mucho más grande o maceterita o esta tiene que le compré fue perfecta para ella porque miren miren cómo estaba la macetita donde yo la tenía la materita es una materita muy chiquita pero miren que se estaba incrustando hasta 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 por allá por el suelo yo quería yo creo que ella quería salir quería salir vieron cómo estaban sus raíces larguísimas yo creo que ella buscaban una salida pobrecita pobrecita me dio mucha cosita pero ya ella va a estar mucho mejor en este traste en este bueno en esta tinita o maceterita verdad ya lleva sus hoyitos de drenaje para que toda el agua que le que le quede que le eche drene bien y ella va a estar muy bien aquí aparte que a ella les gusta mucho la humedad y este material para mí a mi gusto o sea como me ha servido a mí me ha servido muy bien en mis plantas les ha caído muy bien y pues acá quedó la la reproducción la que reproduje simplemente la puse a un ladito la madre la madre plantita le pasé unos coditos y miren cómo se fue dando y también le corte unos y nomás se los puse ahí y miren cómo se reprodujo tan fácil entonces ya me quedó esta ya la voy a dejar aquí afuera a ella la voy a poner en un lugarcito especial en un espacio pero ella también va a estar muy bien en sombra y miren qué hermosa está qué hermosa me quedó esta plantita y bien grandecita porque el balde está grandecito al rato ya le compraré una maceta bonita este y la voy a la voy a cambiar o a lo mejor la dejo aquí nomás le compro como que un estantito para ponerla así que esté bonito para ella y miren aquí les muestro las otras otras dos que tengo ahorita les muestro las de enfrente pero miren les muestro esta que tengo miren qué hermosa está su follaje qué hermoso y bien compactito miren a ella les llame yo me di cuenta que les gustan los estantes los perdón los sí pues las macetas grandecitas a ella la tengo también mientras en esta ya le compraré una pero me gusta mucho este tipo de quedan que son de la tienda porque tienen muchos hoyos de donde ella pueda de drenaje entonces toda la agüita que le cae así como entra sale y está siempre está humedecita la tierra perdón entonces miren qué hermoso su follaje qué hermoso miren cómo miren cómo va dando ella miren ahí traigo mis uñas bien sucias de la de la tierra pero estos son los los como cuando uno está en la jardinería siempre anda uno así no nos dudan ni las ni las uñas pintadas nos duran miren qué hermoso miren qué hermoso su follaje hasta acá viene a dar miren miren hasta acá viene a dar la tuve que poner aquí porque se me estaba se me estaba ya plantando en la tierra y no quiero porque después la tengo que cortar y ella se me va a morir ahí entonces a esta también le voy a poner otro baldecito y que se me reproduzca que tenga muchas de esas como quiera estas también bonitas esta está miren muy variegada bien hermosa miren como ustedes pueden ver qué bonita está miren sus hojitas no está también se desplayó bien bonito también la tenía en un balde muy chiquito y la cambié aquí provisional y miren ya mejor ni la quiero ni mover porque está bien bonita y ahorita les voy a mostrar las de enfrente están en un en un este en unas materitas chiquitas y yo pienso que se están sufriendo yo creo que las voy a tener que cambiar también las voy a poner provisional en unas de estas ya después me compraré unas unas materitas bonitas grandes 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 que estén muy grandes para ella o si encuentro unas tinitas parecidas miren qué bonito su follaje y bueno aquí les muestro otra ahí tengo una patita de elefante ahí está y aquí miren aquí va dando con ella miren qué hermoso follaje este este es otra es otro potox la verdad para que les voy a estar diciendo que es un potox de se llama tal no sé su nombre yo le llamo a este marmoleadito pero miren qué hermoso miren qué hermoso miren qué bello sus colores miren yo creo que a ella la voy a estar cambiando porque si ustedes ven estas aquí le puse un palito un palito largo para que ella se vaya agarrando y si miren se agarró muy bien miren qué bonita miren qué hermosa déjenme le quito estas hojitas miren qué hermosa qué hermoso su follaje bueno abajo tiene su materita de plástico pero lo puse en este baldecito que está bien bonito para que como adornando entonces miren qué hermoso follaje les comento que a esta la voy a venir cambiando porque allá no les da mucho donde la tengo la tengo en plena sombra pero me estoy dando cuenta como que les falta un poquito más de luz como que la voy a mover un poquito más que les dé no el sol pero más luz filtradito el sol yo creo que bajo los árboles o algo así para que le caiga muy bien pero miren quedó hermosa este potox está bellísimo me encantó miren qué hermoso su follaje miren qué bonito bien frondoso miren aquí por aquí está el cólex el colo el coleos ando diciendo otras palabras miren qué bonito ahí está bien hermoso bueno miren aquí seguimos miren qué bello miren está hermosísimo miren está hermosísimo bueno déjenme voy y les muestro también los que tengo enfrente que acabo este video es para todos los potox que tengo en mi casa déjenme vamos para enfrente miren mi gente aquí tengo este potox que la verdad le puse unos coditos y miren qué bonito está no sé de qué este lo tengo aquí en mi lavandería pero miren está bien hermoso miren cómo va hace poquito no tengo mucho que lo que lo estoy lo estoy reproduciendo y él quedó aquí porque me encantó está en una materita chiquita por lo pronto pero ahí va ahí va me encanta la me encanta porque porque está lo tengo aquí en la ventana de mi lavandería y este me encantó miren ahí va déjenlos muestro otro que tengo aquí adentro bueno mi gente miren aquí les muestro los que tengo en mi cocina tengo este verde limoncito que es este reproducción del otro del otro de la de la de la plantita grande que tenemos que ya sé que ya por ahí se les estoy mostrando y este es el que acabamos de plantar que también lo puse aquí ellos dos quedaron aquí miren ellos reciben el sol todo el día sol filtrado el de la mañana y el de la tarde y yo creo que ellos les va a ir muy bien porque son platitas muy este muy aguantadoras y bueno de paso déjenme les 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 enseño mi los coleos los que plantamos esta es la reproducción en agua que hicimos miren que hermoso va ahí la llevamos ya lleva su raíz muy grande yo creo que muy pronto lo voy a plantar en una macetita y bueno acá les muestro este otro potox que lo tengo en esta macetita bien hermosa que es una tacita es el marmoleadito que yo le llamo es un potox muy bonito miren que hermoso miren que hermosos colores miren ahí les va a ir muy bien acuérdense que también ellas es una plantita el potox es una plantita purificadora de aire para que podemos para aquí para dentro de la casa entonces es de tenerla en la casa dentro de la casa es sí o sí o sea porque es una plantita muy muy hermosa muy aguantadora y que se da muy bien y por ahí bueno un coladito les les enseño ese cactus que tengo ahí que les comento que que las ardillitas tengo unas ardillas muy traviesitas entonces me me tumbaron una plantita de ese cactus y me que me lo quebró varios híjitos entonces viene y planté ese ahí y el otro aquí miren ya que me enraíce lo estoy cuidando ya lo voy a pasar a otra macetita miren que hermoso está y bueno mientras aquí miren les comparto esta orquídea que tengo mi hija me la regaló ya voy a cumplir yo creo un año con ella no me ha floreado ni nada pero yo veo sus hojitas muy bonitas como quiera muy verdes y ahí están y espero en dios muy pronto primeramente que me llegue que me llegue a florear bueno mi gente seguimos enseñándoles mis potox de adentro de mi casa y bueno mi gente miren aquí tengo este que está aquí en la sala de mi casa lo tengo en este baldecito miren que hermoso está está chiquito porque él es reproducción de otro no lo quiero bajar ahí solamente se los muestro está chiquito tengo poquito de haberlo reproducido miren que bonito y a él lo puse aquí en este baldecito de mimbre que me encantó y él ahí se va a quedar miren que bonito está hermoso bueno para mí se me hace muy hermoso porque miren cómo van sus hojitas no tengo mucho con él tengo poquito que lo que lo reproduce pero no sé la verdad cuál fue la de los que yo nomás saqué coditos no me acuerdo de cuál plantita y ahí lo puse y bien se dio muy bien déjenme les muestro los de afuera y miren como ven si se recuerdan en un tour que les di por aquí por mis plantitas de enfrente este de mi porche miren aquí está este potox que es el verde limón que este le traigo muchas ganas para reproducirlo que sí lo voy a hacer porque me encanta el color y tiene su follaje también bien bonito miren está larguísimo está larguísimo va a dar aquí abajito miren ya va a llegar abajo también estoy por ponerle una canastita aquí aquí miren se los voy a poner y le voy a poner estas guitas y que se reproduzca solito miren qué hermoso está aquí venimos con el otro este también ya se los había mostrado en un vídeo de los cortitos que subo que que ojalá que me acompañen y los vean me le den like se suscriban se los agradecería mucho si gustan y les gusta mi contenido pues les agradecería que por ahí se suscriban gracias y miren aquí está este que era lo que les estaba comentando que a él no lo veo muy frondosito yo pienso que ya me estoy dando cuenta que por eso es por el balde ahorita sí me sacó me sacó de onda como estaba el el baldecito donde lo de lo donde los de donde perdón de donde lo sacamos de la materita tan chiquita y yo creo que igual él está mejor sufriendo porque están muy separaditas sus hojas estoy viendo y hay guitas que se me están quedando solas miren como es entonces yo creo que este lo voy a lo voy a trasplantar miren él ahí está pero su follaje es larguísimo miren miren allá va a dar abajo ahí va aquí tengo mi palo de brasil como les había dicho y déjenme le muestro el otro chiquito que tengo por aquí miren aquí está este otro también no sé que sea pero este es como que más blanquito miren porque sus tallitos que bonitos que bonitos se dan como ustedes pueden ver miren qué hermoso potox tiene un poquito se le quemaron sus hojitas porque de aquí les da el sol de la mañana y yo me doy cuenta como que no les gusta mucho el sol es que aquí el sol aunque sea de mañana está muy fuerte los calores pero miren qué bonitas sus hojitas qué hermoso él también lo estoy cuidando bastante porque no me recuerdo dónde yo lo compré dónde ya de tantas cosas tantas plantas que compro pero miren qué bonito está se lo recomiendo mucho aunque él si les puedo decir que ha sido más despacito que me ha crecido no me ha crecido muy rápido como los otros miren qué bonito bueno mi gente linda hasta aquí este vídeo miren qué hermosa quedó la plantita miren qué bella miren ahora les tomo de este ángulo qué bonita quedó ella se ve hermosa me gustó mucho como quedó en este espacio porque aquí le da la sombra de este árbol de magnolia que tengo bien bonito miren qué hermoso ella va a quedar aquí abajo bajo estos árboles y bajo este techito que es de la de mi casa este aquí tengo la cochera de mi casa y aquí está la entradita a mi jardín miren como ustedes pueden ver ahí les muestro mi jardín citó que por ahí les tengo un video pasen a verlo este donde plantamos este varias plantitas aquí está también este unas jardineritas chiquitas que tengo miren y este es el el lavardita o el cajoncito que me le hizo mi esposo para los botes de basura entonces aquí ella va a adornar bien bonito como ustedes pueden ver esta entradita después le voy a poner otros otras plantitas ahí pero tengo que ver que para que le dé colorido pero también tengo que buscar plantitas de sombra entonces ella me fascinó quedó muy bien ahí es tipo rústico como nos gusta a nosotros este y está ese tipo de materita le le sentó muy bien a mi plantita y a mi decoración que yo necesito para este espacio bueno mi gente linda hasta aquí este vídeo les agradezco que hayan estado conmigo gracias por estar aquí en este jardín citó que es vida gracias y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego